¿Preguntamos todos? Sí, ¿qué sabes? Este, la verdad... Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Este, la verdad, sí que sé, sé lo que sabemos todos. Este, no les puedo decir más, la verdad, porque no sé más de lo que sabemos todos, pero sí se está recuperando mucho mejor. Hola, chaparra. ¿No has hablado con él? ¿No te has whatsappeado? Le he mandado un mensajito, pero como está mal, la verdad, está prácticamente sin su celular. Entonces, la verdad, yo no soy la más indicada para decir cómo está. ¿Pero le mandas, como siempre, la mejor vibra, buenos pensamientos que se recuperen? Yo sí mando buena vibra. Yo sí mando buena vibra. Mira, me están diciendo que voltee las caras. Este, sí, pero a cualquier persona, a todo el mundo siempre hay que mandarle buenas vibras. O sea, no está padre que se enferme nadie, ni que tengan accidentes ninguna persona ni nada. Entonces, la verdad, sí, a cualquier ser humano le mandaría buena vibra. No soy de las que dice cosas feas. Oye, ¿es el rumor que este accidente fue a causa de...? No me pregunto, muchachos, porque la verdad, yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Por eso es porque iba manejando, a lo mejor, un infarto? ¿Tú qué crees? Es que no lo sé. ¿Cómo me mereces tus comentarios? Es que no me mereces ningún comentario porque no lo sé. La verdad, no lo sé. No te puedo hablar de lo que no sé. ¿Y cuando te enteraste de la noticia, de qué forma te pudo haber impactado? O sea, ¿sí te preocupaste en muchas ideas? Pues sí, muchas. O sea, ¿cómo no me va a preocupar de una persona que quiero tanto y que admiro y que adoro? O sea, obviamente sí me preocupé mucho. Mi maestro, mi sensei, mi todo. O sea, lo adoro con todo mi corazón. Entonces, obviamente sí. Pero no puedo decir nada, la verdad, porque no. ¿A qué decir algo que no sé? Oye, la verdad, también por otro lado, vuelven a internar otra vez, van a volver a internar otra vez y operar a Maribel Fernández. Pero ¿por qué me preguntan cosas que no sé? Porque no sé ni la que trabajas con ella. Pregúnteme de mi novela. Ay, no seas gacho, güey. Ay, pues la verdad. No seas así. Pregúnteme de mi novela, de la obra de teatro, de qué ando haciendo de mi vida. Yo no tengo problema, pero la verdad de otra gente no sé qué decirles, muchachos. Es buena onda. Por sí, porque van a, dice que van a meter un reemplazo. Podrías que hay de ir a pie, otra vez, entrar a esta obra ya por completo tomarse y dejar el lugar de esta Maribel Fernández. No, Maribel, este, Aida me estuvo reemplazando a mí porque estaba en la novela. Ay, qué rápido corren los chips, o sea, dice, ve cómo es el teléfono descompuesto, no. No, la van a volver a pegar, es decir, ella. La verdad no sabría decirte, te soy sincera, porque yo estaba en la novela y hubo dos semanas que yo no pude ir, entonces nos reemplazó a Aida. Oye, Laura, yo te veo a ti muy entera y siempre muy completa y me encanta que cada día es más... A ver, cuidado con lo que vas a preguntar, ¿eh? No, 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 no te voy a preguntar nada más. Sí, un poquito, pero lo que te quiero preguntar. ¿Verdad, compañera? Gracias. Hoy en día existe un movimiento que están muchas mujeres quitándose justo los implantes. ¿Tú en algún momento llegaste a pensar en ponerte implantes? ¡Cri, cri, cri, cri! No, mi hijo, no me hice la cirugía en la nariz, me pensé que me iba a poner un implante, pero no. Que solamente me lo venía a hacer mi marido, no. No, así como soy, soy, me encanta, soy feliz. O sea, nunca dijiste que necesito más personalidad en ese momento. ¿Y tú nunca pensaste en ponerte...? No, soy pasivo. ¡Ay, mi amor! Gracias, doctora. Gracias, muchachos, gracias. 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 Gracias.